La Ciudad de las Artes y las Ciencias ponen en marcha este verano nuevas actividades para disfrutar de las noches en el Complejo de Divulgación Cultural. Los martes serán las noches del hemisferio, con planetario en directo y cóctel posterior. Los miércoles, las noches del Ágora, que incluirá visita panorámica por los edificios y, al final, un cóctel en el Ágora. Y los jueves se celebrarán las noches del Museo de las Ciencias, con espectáculos sobre el agua en directo. Las nocturnas de verano serán el contenido principal de las noches del hemisferio, que se realizará todos los martes a las 21 horas en julio y septiembre, y a las 10 en agosto. La velada comenzará con el planetario en directo, en el que una guía explica las principales constelaciones y fenómenos que nos regala el cielo nocturno en verano, proyectado en la pantalla concava del hemisferio. Tras esta sesión especial, los participantes podrán disfrutar de un cóctel en uno de los lugares más espectaculares de la ciudad de las artes y las ciencias, el anillo perimetral del hemisferic, rodeado por las láminas de agua y el precio es de 16 euros por persona. Los miércoles tendrán lugar las noches del Ágora, a las 9 y cuarto. Esta actividad incluye una visita guiada por el hemisferic, el Museo de las Ciencias y el Umbracle, que estarán iluminados para la ocasión para mostrar a los participantes los rincones secretos del complejo y curiosidades arquitectónicas. Tras recorrer los lugares más emblemáticos de la ciudad de las artes y las ciencias, como el anillo perimetral del hemisferic o los voladizos y la calle mayor del Museo de las Ciencias, la actividad finalizará en el interior del Ágora con un cóctel para los asistentes. Las noches del Ágora se celebran todos los miércoles, del 9 de julio al 3 de septiembre, con un precio por persona de 20 euros. Y todos los jueves de julio y agosto y el 4 de septiembre, a partir de las 9 y cuarto, por solo 6 euros, se celebrarán las noches del Museo de las Ciencias. Esta actividad incluye un espectáculo en directo en el lago del Museo de las Ciencias, frente a la terraza del Paseo Sur. Además, se podrá disfrutar de una consumición monólogos, comedias mágicas, humor en directo, con artistas reconocidos en los circuitos. A partir del 18 de julio, durante el mes de agosto, de nuevo, el Oceanographic ofrecerá un horario de apertura al público hasta las 12, que incluirán las ya clásicas citas de verano, las noches del Oceanographic, con la posibilidad de adquirir una entrada especial de 20 a 24 horas y asistir a la exhibición nocturna en el Delfinario. Los socios del Club Ciudad de las Artes y las Ciencias disfrutarán de precios especiales.